Muy bien. Si me ves que estoy sufriendo, tú ni te acuerdas de mí. No por qué quererte tanto, yo me echar la perdición. Porque tú me abandonaste, tú no tienes corazón. Yo no sé qué tan negra es mi suerte, que no puedo alcanzar tu querer. Yo quisiera mejor ausentarme y dejar de tanto padecer. Por eso quiero ausentarme, para nunca más volver. Y cuando lejos me encuentres, ya tendrás a otra querer. Yo no sé qué tan negra es mi suerte, que no puedo alcanzar tu querer. Yo quisiera mejor ausentarme y dejar de tanto padecer.